Hola mis amigos de Youtube, les traigo el capítulo 13 de Kagami Tsurugi y su hijo Lucas, sin más por agregar comencemos. Después de la gran aventura que tuvieron, Luca y Kagami tuvieron una visita de la señora Tomoe Tsurugi y ella cambió y empezó a hablarles bien. Hola Kagami, ¿cómo has estado? Estoy bien gracias a Dios, te noto diferente, has estado bien. Solo estuve pensando lo que me dijiste y la verdad no debí tratarlos de mal modo, Luca perdóname por mi mal comportamiento, espero que no haya resentimiento. No pasa nada señora Tsurugi, dejemos eso por ahora, y ahorita cuéntenos en que podemos ayudarla. Pues quería saber si me podrían dejar ver a mi nieto Lucas. Es que quiero darle un regalo que le traje porque quiero demostrar lo mucho que lo quiero, además fui muy dura con él y no debo hacerlo llorar. ¿Podrían hablar al niño por favor? Lucas, ven por favor hay alguien que vino a verte. Abuela, ¿qué haces aquí? No dijiste que no me querías, que era un pésimo nieto. Escucha sé que estás muy molesto conmigo y me lo merezco, pero quiero que sepas que estoy muy arrepentida por todas mis malas acciones que te hice. Solo lo hice para que fueras una persona muy fuerte como tu madre, pero me di cuenta que no todos podemos ser iguales y al parecer respeto mucho tu forma de ser. Te quiero mucho mi dulce nieto, yo siempre te voy a ayudar en todo. Yo también te quiero mucho abuelita, gracias por comprender esto, y quiero que seas la mejor abuela del mundo. No importa cuánto crezca siempre seré tu lindo nieto especial. Parece que Lucas ya te quiere mucho mamá, ¿por qué no te quedas con nosotros a cenar? Acepto mucho la invitación hija mía, estoy muy agradecida con ustedes por darme una oportunidad. Venga señora Tsurugi, hoy preparamos un delicioso sushi, y fideos. Muchas gracias muchacho por ser amable conmigo, ojalá que tú y Kagami sean felices y tengan el mejor día de sus vidas. La familia Tsurugi disfrutaba su deliciosa cena, y Lucas le decía a su abuela si podía llevarlo luego a un parque de diversiones. Abuelita, luego me podrías llevar a un parque de diversiones para pasarle el rato contigo, me quiero subir al carusel. Claro que si mi querido nieto sabes que yo voy a consentirte por lo lindo que eres. Ay mamá por favor no andes chiqueando al niño, está bien que lo quieras mucho, pero con muchas golosinas y juguetes ya es mucho consentir. Así se tratan los niños, les gustan los juguetes y dulces, no tiene nada de malo que tu mamá lo consienta. Tienes mucha razón mi amor, creo que no debo ser tan posesiva con mi hijo. Disculpa hija, ¿crees que tu hijo me haga un dibujo para mi? Claro mamá, Lucas podrías hacerle un dibujo a tu abuelita para que ella tenga un regalo tuyo. Lo que sea para mi abuelita, no siempre la voy a ayudar y a que ella es una persona mayor. Gracias Lucas, viendo así te pareces mucho a tu padre el Adrien, me pregunto que le habrá pasado a ese hombre. No quiero hablar de mi padre biológico, él era un mal hombre y me secuestro tres veces. ¿Cómo está eso de que él te secuestro? Hace un año Adrien había regresado y se había acordado de mi hijo, él según le prometió que lo iba a llevar a divertirse y al final fue una mentira. El día que volvió de nuevo a la casa lo corrí y me enojé con él, pero él nos amenazó que nos iba a ir mal o nos iba a matar. Luego la policía se lo llevó a prisión. Por eso yo prometí proteger a mi hijo, porque yo voy a hacer lo necesario para que no le pase nada, ese es mi trabajo de ser padre. Ahora ya lo entiendes abuelita. Lo entiendo perfectamente mi nieto, yo también te voy a cuidar y proteger de ese bastardo de tu padre biológico. Gracias mamá por preocuparte por nosotros tres. De nada mi linda niña, yo los voy a ayudar. La familia tenía una excelente charla y al parecer la señora Tsurugi se iba a quedar una noche con ellos tres. Bueno amigos eso es todo del video ojalá que les haya gustado, si están muy emocionados por la temporada 4 de Mario por Rosalina no se preocupen el 10 de octubre la sumo, eso sería todo, hasta la próxima.